Música El astillero Nauti Glass aquí en la República Argentina se dedica a la construcción de catamaranes siendo la única marca que desarrolla este tipo de embarcaciones. Se caracteriza por su estabilidad, poco calado, amplitud en sus interiores, comodidades y también porque pueden ser customizados. Hoy aquí en Paralelo Cero conocemos el modelo Ragazza PowerCut 700. En Paralelo Cero llegó el momento de meternos en el mundo de los catamaranes. Para eso te vamos a mostrar el Ragazza PowerCut 1100 Confly, un íntegro desarrollo del astillero Nautilas de Argentina. Música Comenzamos mencionando todas sus características. Eslora 11 metros 40, manga 4 metros, calado 60 centímetros, puntal 2 metros 10, capacidad de combustible 840 litros, capacidad de agua potable 260 litros, rango de potencia desde 200 hasta 650 HP, habilitación 16 pasajeros. Pensando siempre en la innovación y desarrollo, el astillero Nautilas presentó este novedoso catamarán Confly. Motorización fuera de borda, una gran comodidad y aprovechamiento de los espacios, tanto en el interior como en el exterior. Música La Bestia, según el nombre que lleva grabado en la popa, está apoyado sobre dos pontones que le otorgan una gran estabilidad y seguridad en navegación. Cuenta con dos puestos de comando, uno en el fly y otro en el interior. La proa está rodeada por guardamancebos de acero inoxidable, dando la posibilidad de transformar ese espacio en un seguro solarium. Las bandas de tránsito hacia popa son amplias y con muchos pasamanos para sujetarse. Uno de los espacios mejor logrados en este barco es el cockpit, integrado a la extensa planchada. Un lugar muy generoso, con servicios y espacios para montar una mesa para 12 personas. Los amplios interiores del Ragazza Powercat 1100 dan la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor porte. Tanto el salón principal, como el camarote de armador y los dos camarotes sobre las bandas, son voluminosos, espaciosos y muy habitables. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. El Ragazza Powercat 1100 es un concepto de catamarán con proa en B y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia y bajo calado, también le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Una tendencia que se consolida es la motorización fuera de borda. Este barco no es la excepción. Cuenta con dos Suzuki 4-timpos de 325 HP de potencia cada uno y pata duoprop. Se trata de dos confiables motores japoneses de 6 cilindros en B que pesan cada uno 339 kilogramos. Evolución, desarrollo, comodidad y excelentes prestaciones son los principales atributos para destacar de este Ragazza Powercat 1100 que el astillero Nauticlás lanzó en las últimas semanas, consolidándose día a día en el segmento de los catamaranes. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.